En gran parte del mundo, el 28 de diciembre de cada año se celebra el Día de los Santos Inocentes. De acuerdo al Santoral Católico, este día se conmemora la matanza de los niños menores de dos años llevada a cabo por el rey Herodes I el Grande, en su intento por matar al niño Jesús e impedir que creciera. Al morir a una edad tan temprana y sin cometer pecados, se les llamó los Santos Inocentes. Pero si en esta fecha se conmemora un hecho tan cruel y sangriento, ¿Entonces por qué ese día se acostumbra también realizar bromas y decir mentiras? El hecho de que se gasten bromas durante este día procede de la fusión de dos festividades que se celebraban en las mismas fechas, el Día de los Santos Inocentes y la llamada Fiesta de los Locos. Durante la Edad Media, los cristianos celebraban el 28 de diciembre la terrible matanza de los Santos Inocentes, pero durante esa misma semana se acostumbraba en Europa a celebrar la Fiesta de los Locos o Fiesta de los Diáconos. Una celebración con orígenes al parecer paganos, en la que durante varios días las personas entraban a la iglesia disfrazados de payaso o de mujer, cantando y bailando para armar escándalo y cometer diferentes sacrilegios a modo de broma. Incluso comían en el altar y vestían a niños como obispos. Muchas autoridades religiosas comenzaron a quejarse de esta celebración, por lo que la iglesia tomó la determinación de que estas dos fiestas se celebraran ambas el 28 de diciembre, para reducir el alboroto que causaba esta celebración. Poco después también se prohibió entrar a la iglesia para hacer estas bromas del Día de los Locos, pero se siguieron celebrando fuera de los templos, y esta es la razón de que hoy celebremos la matanza de los niños inocentes, y el mismo día se acostumbre a hacer bromas y decir mentiras piadosas.